Los dioses me mandaron para que estuvieras bien. Pero eres muy joven. Hice un viaje muy largo para estar contigo. Deja que me quede. La fuerza de los sueños La ingenua voluntad Errores y tropiezos Con rumbo a la verdad Los sueños que te llenan Los sueños que se van Y todo el amor que hay Es tuyo Nada más Está en ti Parte del corazón Está en ti Está en ti Que nunca cambiarán Los que amaron antes Y los que amaron Por la pureza de tu amor Solo de ti Solo de ti aprenderán Está en ti Parte del corazón Está en ti Está en ti Siempre Parte del corazón Siempre Por siempre Es tu amor 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 Parte del Corán Son